Muchos quieren entrar a mi casa. Nunca he vivido con Eddie. Pero solo los más famosos podrán. Me encanta mi privacidad. Prepárate. Las luces se encenderán de nuevo. Cero privacidad. Cien por ciento. Sound. Prepárate para la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Te quedará pegado. Prepárate para descubrir quiénes serán los próximos en entrar. Te dejará con la boca abierta. Prepárate para más drama. Cinco, 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 Romancia, escándalo. Prepárate para una telenovela de la vida real. ¿Qué qué? La Casa de los Famosos. Nueva temporada. Martes 10 de mayo. En vivo. 7-6 Centro.